El rol de la universidad en esta pandemia en todo el país ha sido relevante y ha trabajado para fortalecer el sistema federal de salud, tanto federal como provincial. Y ahí se vio la responsabilidad nuestra, nuestra responsabilidad social de nuestros estudiantes aportando en todo lo necesario para fortalecer el sistema sanitario. Nosotros tuvimos más de 7.500 voluntarios trabajando en todo el territorio provincial en testeos, seguimiento epidemiológico, vacunación, así que es importantísimo el aporte también de la universidad. El rector puso a disposición toda la infraestructura de la universidad. La mayor cantidad de vacunatorios hoy en la provincia se encuentran en el predio de Ciudad Universitaria, así que es importantísimo el aporte de la universidad. A mí me parece bien el reconocimiento para todo el personal de la universidad. No es un agradecimiento, como decían, nosotros le hicimos un reconocimiento también institucional al ministro hace unos meses, que tampoco era un agradecimiento porque ambos somos socios en cumplir con nuestro objetivo con la sociedad. Nosotros no nos tienen que agradecer por hacer una cosa que es lo lógico que lo hiciéramos. Y la Universidad Nacional de Córdoba lo ha hecho atendiendo a los pacientes de COVID en el hospital, en el mismo momento que tenía que pasar a la virtualidad, la educación, el laboratorio donde hemos derivado, el instituto, el virológico, el virológico que ha sido un lugar clave. En finidad de trabajos, de los 10 trabajos elegidos nacionalmente, muy importantes para hacer, que tenían que ver desde estadísticas a etcétera, 6 eran de la Universidad Nacional de Córdoba, la mayoría de ciencias químicas, de FAMAF, etcétera, ciencias químicas, puso sus laboratorios a disposición, pero en realidad lo hacemos porque es nuestra obligación, nada más. Lo mismo que el tema de ofrecerle todos los espacios para vacunar. Yo creo que debe haber un millón de personas, de cordobeses, que han pasado por la universidad, que quizás la mayoría nunca había pisado.